Se me pierde la razón No digas nada Cuando estaba ya un doctor Estaba de que la noche No me pierde la noche Lo mismo será Porque no volveré y no te veo más Porque no volveré y no me siento más Porque no volveré y no te veo más Porque no volveré y no me siento más Que pensé que viva Lo mismo ayer Lo mismo será Recuerda que viva Lo mismo ayer Lo mismo será Lo mismo será Porque no volveré y no te veo más Porque no volveré y no me siento más Porque no volveré y no te veo más Porque no volveré y no me siento más Yo también Como te traeré y no te veo más Como te traeré y no te veo más Porque no volveré y no te veo más Porque no volveré y no te veo más No volveré y no te veo más Porque no volveré y no te veo más Porque no volveré y no te veo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!